Cierra los ojos un momento y concéntrate en la imagen que se ha quedado grabada en ellos. Mira cómo se difumina poco a poco y desaparece. Ahí la tienes. Toda una vida humana. Apenas un instante en una historia interminable. Sin continuación. Sin principio. Sin sentido. Demasiado breve para que podamos comprender en qué mundo vivimos de verdad. ¡Gracias! Na 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 na, ah 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 Na 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 na, ah 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 Con la boca casi seca Que peligro estar tan cerca Y mis ojos siempre alertan, nunca sabes lo que piensan Sus miradas elocuentes, te descubren y te latan Y mis manos, temblorosas, van buscando cualquier cosa La verdad no te conozco, nunca sé por dónde vienes Al principio era distinto, no había más que vino tinto Cuando fue pasando el tiempo, por pasar pasa de todo Y es mejor no estar tan cerca, por si acaso le entra el mono Hay un extraño aquí en mi casa, cuando no es lo mismo que yo amé Es otro loco que anda suelto, ya me veo mañana, la primera plaga Hay un extraño en mi bañera, con alcohol entre sus venas Y no me atrevo ni a toser, ya que lo dijo, ya no, o si he marcado Hay mujeres, que lo viven y lo esconden Y que sufren en silencio, porque nadie les responde Y quién lo iba a decir, que lo que tanto quería Terminaría en algún día, arrancándome la vida Si no fuera por el miedo, que me metes en el cuerpo Me lo callo y me lo trajo Que aún te quiero bueno y sano Solo al sentir tu calor, mi cuerpo estallan Boom, 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 boom Solo al sentir tu calor, mi cuerpo estallan No puedo evitarlo, mi mente se acelera Mi cuerpo se estremece cuando te siento cerca Siente el fuego en mí, mi cuerpo está en llamas Siempre preparada, tú no me dejes más Solo al sentir tu calor, mi cuerpo está ya Nom, bom, 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 bom Solo al sentir tu calor, mi cuerpo está ya Nom, bom, 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 bom Yeah Solo al sentir tu calor, mi cuerpo está ya Nom, bom, 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 bom Solo al sentir tu calor, mi cuerpo está ya Nom, bom, 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 bom Las líneas del deseo dibujan por mi cuerpo Marcado bien a fuego, el placer que dejas en mí Súbeme o bájame, mamá mío déjame No te apartes de mí Solo al sentir tu calor, mi cuerpo está ya Nom, bom, 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 bom Solo al sentir tu calor, mi cuerpo está ya Nom, bom, 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 bom Nom, bom, bom, bom Solo al sentir tu calor, mi cuerpo está ya Nom, bom, 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 bom Solo al sentir tu calor, mi cuerpo está ya Nom, bom, bom, bom Ahora poco puedo hacer, porque ya no pienso bien Ya estás tan dentro de mí, que solo quiero tu placer Solo al sentir tu calor, mi cuerpo está ya Nom, bom, 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 bom Solo al sentir tu calor, mi cuerpo está ya Nom, bom, 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 bom Nom, 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 bom, 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 bom Ah, no, 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 me vuelvo tan loca por ti, te busco, te escondes de mí. Intento llamar tu atención, bebidas rechazas mi amor, te he buscado por el cielo y por la tierra, te he buscado entre la gente sin parar, sé que existes pero no logro tenerte, tenerte, me despierto, es un sueño, tú te vas. Vuelve corazón, sé que existes pero no te encuentro, ya no como, bebo ni río, solo duermo. Vuelve corazón, que no sea solo un sueño, tú naciste siendo solo para mí. He buscado por el cielo y por la tierra, he buscado entre la gente sin parar, sé que existes pero no logro tenerte, me despierto, es un sueño, tú te vas. Vuelve corazón, sé que existes pero no te encuentro, ya no como, bebo ni río, solo duermo. Vuelve corazón, vuelve corazón, que no sea solo un sueño, tú naciste siendo solo para mí. Tú naciste siendo solo para mí. No, 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 ah, oh, oh. No, no, no Sabes tú, cuántas mañanas le he llorado al sol Sabes tú, cuántas mentiras dije por amor Solo Dios lo sabe bien, solo Él puede entender Cuánto dolor, cuánto dolor hay en mi ser Sabes tú, por cuántas noches yo a la luna hablé Sabes tú, que en cuerpo y alma a ti yo me entregué Las estrellas lloran porque no estás junto a mí Cómplices de este amor Dime por qué debo estar lejos de ti Dímelo tú, que eres aquel a quien yo amé Dímelo ya, dime que no me equivoqué Confiesame, confiesame Que no hay amor entre tú y yo Solo el silencio, solo el adiós Solo un abismo entre los dos ¿Cuántos minutos le roba? Do al tiempo yo por ti Mi vida entera es un engaño al fin Quiero ser la que daré No quiero mirar de atrás ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vivir sin ti No puedo más, no más Dímelo tú, que eres aquel a quien yo amé Dímelo ya, dime que no me equivoqué Confiesame, que no hay amor entre tú y yo Solo el silencio, solo el adiós Solo un abismo entre los dos Dímelo tú, dime que no me quieres más Dímelo ya, cuando dolor me va a matar Confiesame, que es lo que fue de nuestro amor De nuestros besos, de tu luz Es mi castigo, esta es mi cruz Dímelo tú Dímelo ya Princesa de día, reina de noche Desnudo mi alma, vistiendo tu piel Sonrisas despierto, pasiones levanto Si mi corazón apuesta en tus sueños Nunca me fui, solo quise aprender A echarte de menos Nadie se va de un lugar en el que nunca estuvo Comportamiento bipolar La buena y la mala Es más bonito soñar Es más bonito soñar que realizar sueños cumplidos Acepto la vida como viene Y así respeto la intención de mis deseos Deseos descontrolados Deseos descontrolados Que afloran con tu presencia Deseos descontrolados Que afloran con tu presencia Comportamiento bipolar La buena y la mala Es más bonito soñar que realizar sueños cumplidos Acepto la vida como viene Acepto la vida como viene Y así respeto la intención de mis deseos Deseos descontrolados Descontrolados Que afloran con tu presencia Deseos descontrolados Que afloran con tu presencia Comportamiento bipolar Comportamiento bipolar Comportamiento bipolar Comportamiento bipolar La buena y la mala Es más bonito soñar Que realizar sueños cumplidos Haciendo la vida como viene Y así respeto la intención de mis deseos Deseos descontrolados Que afloran con tu presencia Deseos descontrolados Que afloran con tu presencia Comportamiento bipolar La buena y la mala Es más bonito soñar Que realizar sueños cumplidos Haciendo la vida como viene Y así respeto la intención de mis deseos Deseos descontrolados Que afloran con tu presencia 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 Conjuntamiento bipolar La buena y la mala Es más bonito soñar Que realizar sueños cumplidos Esto es para toda esta gente que admiro Aunque haya crisis siempre andan con estilo ¿De quién hablan? ¡Sálvame! Leerezo, yo te pido, ¡sálvame! Esto es para toda esta gente que admiro Aunque haya crisis siempre andan con estilo ¿De quién hablan? ¡Sálvame! Leerezo, yo te pido, ¡sálvame! Quisiera ser La luz que te ilumina En la oscuridad El aire que susurra Bajo el huracán Silvido en el silencio Tras la tempestad El hada que acompaña A tu soledad Esto es para toda esta gente que admiro Aunque haya crisis siempre andan con estilo ¿De quién hablan? ¡Sálvame! Leerezo, yo te pido, ¡sálvame! Esto es para toda esta gente que admiro Aunque haya crisis siempre andan con estilo ¿De quién hablan? ¡Sálvame! Sí Leerezo, yo te pido, ¡sálvame! Sí Podría detener el tiempo Hacer hacerlo cada minuto Sintiendo el roce de tu piel Volar en el inmenso cielo Aterrizar bajo tus brazos Sin miedo a no caer Esto es para toda esta gente que admiro Aunque haya crisis siempre andan con estilo ¿De quién hablan? ¡Sálvame! Leerezo, yo te pido, ¡sálvame! Esto es para toda esta gente que admiro Aunque haya crisis siempre andan con estilo ¿De quién hablan? ¡Sálvame! Leerezo, yo te pido, ¡sálvame! Leerezo, yo te pido, ¡sálvame! Leerezo, yo te pido, ¡sálvame! Me parten dos ¡Qué pequeña que soy hoy! ¡Sí! Consumo los días pensando en ti, amor Pensando en ti, pensando en ti Y el resto los paso deseándote Mil y una noches Sacando las uñas me aferro a ti, amor ¡Sálvame tu amor! No queda más que hacer Sé que te perderé Todo quedó destruido Todo quedó destruido ¡Sí! Y vale más recordar Que seguir peleando De todo aquello que quedó Mi camino sin ti amor ¡Sí! Me doy de cabeza contra mil muros ¡Sí! Contra mil muros ¡Sí! Mi corazón Ni sangra, ni duele esta frustración Sigues herido Sigues herido Me abro las venas de lo que sufro Me arde y me quema esta frustración Sigues herido Dejando gritarte Ya ni me escucho Ya ni me escucho No queda más que hacer Sé que te perderé Todo quedó destruido Todo quedó Todo está Todo pasó Destruida ¡Sí! Todo quedó destruido Todo quedó destruido ¿Qué puedo hacer Para olvidarte? Todo destruido ¿Y qué hay que pagar Para salvarme? Si estoy destruida Me arranco los sueños Por no pensarte ¿Qué puedo hacer Para olvidarte? Me pierdo Y me encuentro Esta frustración Si me has herido Me muerdo la lengua Por no llamarte No queda más que hacer Sé que te perderé Todo quedó Destruido Destruido Todas las noches Todas las noches me acuesto Pensando en tu cara Pensando en tu cara En tu cara En tu cara Aquella mirada tierna Que aún hoy recuerdo No hay estrella No hay estrella en el cielo Que muestre tu reflejo Si me invitas a tus sueños Cambiaré mi realidad Por tu ilusión Lo debes comprender No juega el corazón Solo estamos tú y yo Si me invitas a tus sueños Si me invitas a tus sueños Dejaré volar a mi imaginación Una oportunidad Solo estamos tú y yo Invítame a tus sueños Fueron momentos de gloria En que librabas batallas Librabas batallas Ahora me das a una guerra En la que eres tu sombra No supiste defender Lo que te correspondía Si me invitas a tus sueños Cambiaré mi realidad Por tu ilusión Lo debes comprender No juega el corazón Solo estamos tú y yo Si me invitas a tus sueños Dejaré volar a mi imaginación Una oportunidad Solo estamos tú y yo Invítame a tus sueños Oh 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 Una sirena en el mar me encontraré Nadando entre tus sueños Si me invitas a tu sueño a reinar Entre las estrellas junto a ti La princesa del volcán que emana en tu interior Y erupciona en tus sueños Todo lo que había buscado antes Todo lo que había soñado una vez Contigo me llegó el momento De demostrar quién soy Quién soy No quieras provocarme, no Ahora te enseñaré quién soy Mujer caníbal Es la que quieres tú Mujer caníbal Te enamorarás Mujer caníbal Es la que buscas tú Mujer caníbal Con ella aprenderás Mujer caníbal La vas a respetar Mujer caníbal Ella te escuchará Mujer caníbal No la vas a rentar Mujer caníbal No la vas a rentar Mujer caníbal No tiene rival Todo lo que había buscado antes Todo lo que había soñado una vez Mujer caníbal No podrá llegar jamás así Mujer caníbal Esto solo es cosa de dos De dos Contigo me llegó el momento Donde demostrar quién soy Quién soy Quién soy No quieras provocarme, no Ahora te enseñaré quién soy Mujer caníbal Es la que quieres tú Mujer caníbal Te enamorarás Mujer caníbal Es la que buscas tú Mujer caníbal Con ella aprenderás Mujer caníbal La vas a respetar Mujer caníbal Ella te escuchará Mujer caníbal No la vas a rentar Mujer caníbal No tiene rival Mujer caníbal 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 Contigo me llegó el momento de demostrar que soy tu insecto No quieras provocarme, no, ahora te enseñaré quién soy Mujer caníbal es la que quieres, mujer caníbal te enamorarás Mujer caníbal es la que buscas, mujer caníbal con ella aprenderás Mujer caníbal la vas a respetar, ella te escuchará Mujer caníbal no la vas a rentar, no tiene rival Mujer caníbal, mujer caníbal, mujer caníbal Mujer caníbal es la que buscas, mujer caníbal Mujer caníbal es la que quieres, mujer caníbal 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 Lo que quieres es ponerme mirando a Cuenca Mujer caníbal Mujer caníbal Mujer caníbal Juntos de la mano por el parque No son fantasías ni sueños Llámame, te estoy esperando Caliente Yo sé que mi voz te pone muy cachondo Que no soy decente Eso te estita y te pone caliente No te preocupes, mi amor Yo sé lo que quieres Lo que quieres es ponerme mirando a Cuenca Ven A trabajarme los pezones Sexo 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 Caliente Llámame Te estoy esperando Sexo Caliente Sexo Te estoy esperando Llámame Tranquilo papi, no te voy a chupar la sangre Solo quiero tocarte, besarte y hacerte sexo Sexo Caminar juntos de la mano por el parque No son fantasías ni sueños Llámame, te estoy esperando Caliente Yo sé que mi voz te pone muy cachondo Que no soy decente Que no soy decente Eso te estita y te pone caliente 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 No te preocupes, mi amor Yo sé lo que quieres Sexo Sexo Caliente Sexo Sexo Te estoy esperando Llámame 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 Eres, eres, por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres, mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres, eres, agua fresca donde se calma la sed que siento Eres, el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres, eres, el regreso que cada vez más y más deseo Eres, eres, la respuesta que no he encontrado entre mi silencio Eres, mi ternura, mi mar, mi tiempo, mi amor y duelo Eres, eres, lo que tanto quise tener y que en ti lo encuentro Es hoy más, esas cosas que compartimos como un secreto Para andar, entregándonos sin temores lo que tenemos Es hoy más, ese amor que llenaste a mí como un viento nuevo Es hoy más, que callamos para vivir cuando llega el tiempo Eres, eres, el anhelo donde encaminó mi pensamiento Eres, lo que más quiero Eres, mi razón y mi al, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me siente el alma Eres la verdad que me apa toda como agua clara Eso y más, esas cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más, ese amor que llenaste a mí como un viento nuevo Eso y más, que callamos para vivir cuando llega el tiempo Eres el anhelo donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me siente el alma Eres la verdad que me apa toda como agua clara Eres, eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres, eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres, eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres, eres la respuesta que he encontrado entre mi silencio Eres, eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres, eres lo que tanto quise tener y que en ti lo encuentro Eso y más, esas cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más, ese amor que llenaste a mí como un viento nuevo Eso y más, ese amor que callamos para vivir cuando llega el tiempo Lo que más quiero, eres Eres Lo que más quiero, eres ¡Gracias! ¡Gracias! Tú no sabes cómo yo te conocí La noche loca como tantas para mí Entre copas, risas, besos, eres uno más Pero cuando tú me miras siento que empiezo a flotar No te confundas que no soy una más Vente conmigo, nene, dejemos todo atrás No te confundas que yo soy de verdad Eres el hombre que busco, a nadie quiero más Piensas que nosotras somos, no están igual Vamos siempre por ahí, buscando otro plan Solo pido que me des una oportunidad Vivirás toda una vida que nunca olvidarás No te confundas que no soy una más Vente conmigo, nene, dejemos todo atrás No te confundas que no soy una más No te confundas que yo soy de verdad No te confundas que no soy una más No te confundas que no soy una más Vente conmigo, nene, dejemos todo atrás Vente conmigo, nene, dejemos todo atrás No te confundas que no soy una más No te confundas que no soy una más Vente conmigo, nene, dejemos todo atrás No te confundas que yo soy de verdad Eres un hombre que busco, nadie quiero más Te he estado buscando en Boston, en París, en Nueva York Ya te he estado amando el sueño, si ahora quiero lo mejor Porque a tu lado sé que conseguiré la felicidad Porque a tu lado sé que conseguiré hacer mi realidad Y no paro de viajar para estar a tu lado Es sagrado conocer al hombre que hace vibrar Que me hace despertar sentimientos de verdad Voy rumbo al río, cerca de ti Voy rumbo al río, estar junto a ti Voy rumbo al río, te encontraré Voy rumbo al río, lo conseguiré Voy rumbo al río, cerca de ti Voy rumbo al río, estar junto a ti Voy rumbo al río, te encontraré Voy rumbo al río, lo conseguiré Y no paro de viajar para estar a tu lado Es sagrado conocer al hombre que hace vibrar Que me hace despertar sentimientos de verdad Voy rumbo al río, voy rumbo al río Voy rumbo al río, estar junto a ti Voy rumbo al río, te encontraré Voy rumbo a río, conseguiré Voy rumbo a río, cerca de ti Voy rumbo a río, estar junto a ti Voy rumbo a río, te encontraré Voy rumbo a río, conseguiré Voy rumbo a río, cerca de ti Voy rumbo a río, estar junto a ti Voy rumbo a río, te encontraré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo que soy una chica normal Con buena moral, nada de maldad Yo que siempre le he sido fiel A esta relación machista y sin sabor Pero eso se acabó Porque ahora amando yo Voy a cambiar a mi novio Esteban ¡Suscríbete al canal! 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 Eje, 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 Eje Eje, 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 Eje Eje, 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 Eje Desperté una noche en tus brazos Noté que en mi cuello había sangre Era extraño ¿Qué va a ser de mí? Caminé sin rumbo en la noche Tus pasos seguían mi rastro Y mi carne Joven para ti Y por las noches Me tengo que levantar Ah, por tu sangre Para así mi ansia poder saciar Enclaustrada, arrastrada Condenada, secuestrada Humillada, despreciada Y por siempre la dejada a ti He dejado de ser persona Ahora ya mi alma me abandona Estoy muerta Todo gracias a ti Y por las noches Me tengo que levantar Me tengo que levantar Ah, por tu sangre Para así mi ansia poder saciar Enclaustrada, arrastrada Condenada, condenada, secuestrada Humillada, despreciada Y por siempre la dejada A ti 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 Las niñas bonitas no pagamos dinero Las niñas bonitas no pagamos con dinero Al pasar la barca me dijo El barquero, las niñas bonitas no pagamos con dinero Yo no soy bonita ni lo quiero ser Arriba la barca de mi niña Isabel Salta que salta que salta, salta que salta otra vez Salta que salta que salta, salta que salta otra vez Salta que salta que salta, salta que salta otra vez Salta que salta que salta y mueve el culito también ¡Heh, jegh, jegh first! ¡Come on! ¡Come on! Al pasar la barca me dijo el barquero Las niñas bonitas no pagáis con dinero Yo no soy bonita ni lo quiero ser Arriba la barca de mi niña Isabel Salta que salta que salta, salta que salta otra vez Salta que salta que salta, salta que salta otra vez Salta que salta que salta, salta que salta otra vez Salta que salta que salta y mueve el culito también Nena tu eres la bomba, me pones culo en bomba Te agarro de la cintura y se me pone Te azoto en el culito, te pego un cachetito Tomamos un compazo y echamos un polvo La barca se mueve y la barca se aleja Y la niña en la orilla la mira perpleja Escucha mi caso, digo en la verja La barca te gusta, tu eres mi pendeja Tu pendeja Tu pendeja El pendeja Lo quiero ser arriba La barca de mi niña Isabel Salta que salta que salta, salta que salta otra vez Salta que salta que salta, salta que salta otra vez Salta que salta que salta, salta que salta otra vez Salta que salta que salta y mueve el culito también Nena tu eres la bomba, me pones culo en bomba Te agarro de la cintura y se me pone Te asoto en el culito, te pego un cachetito Tomamos un compazo y echamos un polvo Te perra soy Mi morenito Tan bonito Solo para los políticos de España No es para ti Te perra soy Celestino Corbacho Gaspar Llamazares Jordi Ereu Elena Salgado José María Barrera Artur Mas Gallardón Viviana Hidó María Dolores Cosperal Rubalcaba Javier Arenas Felipe González Carmen Chacón Mayor Oreja Fernández de la Vega Moratinos Esperanza Aguirre Pachi López José Botilla Zapatero Mariano Rajoy Julián Turrero Juan Siguero José Bolo José Bolo José Bolo Mi morenito Solo es para los políticos de España Mmm No es para ti Te perra soy Los políticos de España Ay, como me gustan Como me ponen Os deseo Os necesito Me hacéis sentir Tan caliente Celestino Corbacho Gaspar Llamazares Jordi Ereu Elena Salgado José María Barrera Artur Mas Gallardón Viviana Hidó María Dolores Cosperal Rubalcaba Javier Arenas Javier Arenas Felipe González Carmen Chacón Mayor Oreja Fernández de la Vega Moratinos Esperanza Aguirre Pachi López José Botilla Zapatero Mariano Rajoy Julián Turrero Juan Siguero Y José Borro Y José Borro Y José Borro Todos Todos los políticos de España Oh, que guapos Con esos trajes tan bonitos Tan limpitos Nuevos Y bien planchaditos Todos Todos Me coméis el morenito Perra Soy Perra Soy Perra Soy El cantante Tino Casals Ha fallecido hoy en Madrid Al estrellarse su coche contra una farola en las pantanillas de la capital Sus restos se encuentran en el átomo conferencia a la espera de ser identificados por sus familiares Tú, tan natural Tu lógica aplastante Tu instinto animal Yo, tan especial Teorema equivocado Río por no llorar Y tú, la santitud El hombre sin pasado Sin angustia vital Yo, la densidad Camino entre la niebla de la inseguridad Encerraré Si fuera necesario Tu esqueletos En tu armario Conquistaré Tras Tras La muralla China El suero De la verdad Oh Y la longevita Oh 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 Oro negro te ofrecí Más de oro negro para ti Oro blanco derretiré Hasta verte subir por la pared Oro bajo, oro de ley Yo seré tu reina, tú mi rey Oro negro como tu amor Incombustible al frío y al calor Incombustible al frío y al calor Robot de sangre azul, replicante inmortal Yo también seré Vagando entre las dudas de la modernidad Te inventaré un pasado sin manchas O en el Madrid de los austrias Conquistaré tras la muralla china O el suero de la verdad Y la longevita Oro negro te ofrecí Más de oro negro para ti Oro blanco derretiré Hasta verte subir por la pared Oro bajo, oro de ley Yo seré tu reina, tú mi rey Oro negro como tu amor Incombustible al frío y al calor Incombustible al frío y al calor Encombustible al frío y al calor Encombustible al frío y al calor ¡SUSCRIBETE! Voy a ser mamá Voy a tener un bebé Para jugar con él Para explotarlo bien Voy a ser mamá Voy a tener un bebé Lo vestiré de mujer Lo incrustaré en la pared Le llamaré Lufifer Le enseñaré a criticar Le enseñaré a vivir De la prostitución Le enseñaré a matar Sí, voy a ser mamá Sí Voy a ser mamá No quiero abortar Rechazo la espiral Tiene derecho a vivir Le llamaré Lufifer Le enseñaré a criticar Le enseñaré a vivir De la prostitución Le enseñaré a matar Sí, voy a ser mamá Le enseñaré a matar Le llamaré Lucifer, le enseñaré a criticar Le enseñaré a vivir de la prostitución Le enseñaré a matar Sí, voy a ser mamá Sí, voy a ser mamá Va a tener bebé Va a ser mamá Le llamaré Lucifer, le enseñaré a acreditar Le enseñaré a vivir de la prostitución Le enseñaré a matar Sí, voy a ser mamá 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 Ay, herrero, hija mía, qué malos son los hombres, los rubios, los morenos y los oxidaos Niña, ¿y quién son los oxidaos? Hija mía, pareces tonta, los pelirrojos Anda, que para lo único que nos quieren los tíos es para comernos el tigre El tigre, ¿eh? Ay, qué cosas tienes, hija mía Sí, no te fíes, no te fíes No te fíes, no te fíes Hoy, 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 cuando me dijo guardia Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Mis carnes de rosa Y tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Mi carne está buena Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Mis carnes sabrosas Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Mis carnes de rosa Y entonces me subo en la loma, me subo en el árbol, me tiro en el río El tigre se sube en la loma, se sube en el árbol, se tira en el río Entonces me salgo del río, me meto en mi casa, cuento a que no me vea El tigre se sube en el río, se vete en mi casa, la cosa está fea, 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 fea El tigre ¡Herrero! Por ahí van diciendo que en tu casa los cuchillos son de palo Anda, cállate rapado y a ver si vamos un poquito más al supermercado Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Mis carnes moridas, moridas Y tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Mi carne está buena, muy buena, sí, sí, sí Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Mis carnes sabrosas Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Mis carnes de rosa Y entonces me subo en la loma, me subo en el árbol, me tiro en el río El tigre se sube en la loma, se sube en el árbol, se tira en el río, en el río Y entonces me salgo en el río, me mato en mi casa, aunque no me vea El tigre se sale del río, se mete en mi casa, la cosa está fea, 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 fea El tigre ¿Qué se le habrá ocurrido a esta chiquilla? No sé, ahora veremos ¡Busanova! ¡Busanova! No sé por qué yo me desnorto con tu amor Si tus deslices hacen que me parta en dos ¡Busanova! Si de tu boca no me sale la verdad ¡La verdad! Solo espiando, conocí la realidad Ahora conozco con quien andas, donde vas Tus perversiones van rompiendo mi dolor Hay mi dolor, pero aposté por mi silencio y esperar ¡Sabosanova! Y decidí que tú eres siempre lo mejor Lo mejor Y comprendí que cuando llegan tus abrazos Estoy viviendo mil deseos tan antiguos Quiero los ojos, maté todos mis fracasos Vuelvo a jugar con mi pasión y tu peligro Por cuantas noches me arrepiento de esperar Miendo tus juegos de machista bandida Hago de todo por tratarte de olvidar Y falta valor para gritarte nunca más Nueva Bustanova Te justifico y no veo ya culpable Culpable en el instante que disfruto de tu piel Ya no distingo lo que es bueno y lo que es malo Soy prisionera nuevamente de tu ser De tu ser Bustanova Bustanova Cierro los ojos ante todos Tú te quites Y no conviertes En mi vicio De vivir De vivir Y en otros brazos Tú resuelves Porque te insentís Y en otras bocas No consigo ser De vivir Bustanova Bustanova Tú me quites Tú me quites Bustanova Y Bustanova en tu mirada Bustanova en tus palabras Bustanova para ti Bustanova Bustanova Esas Pronto se cayó en su casa Ella, ella corrió Kirito, mi amor, ¿qué te pasa? Quiero volver a verte bailar Y por eso voy a luchar Quiero volver a verte bailar Aunque mi vida tenga que dar Porque estoy junto a ti Siempre unida a ti Porque estoy junto a ti Y hasta el fin seré así Porque estoy junto a ti Siempre unida a ti Porque estoy junto a ti Y hasta el fin seré así Ya, todo pasó Y no siempre Esta unión que se fundió Porque, porque Porque el amor Si es sincero Solo hay un corazón Quiero volver a verte bailar Y por eso voy a luchar Quiero volver a verte bailar Aunque mi vida tenga que dar Porque estoy junto a ti Siempre unido a ti Porque estoy junto a ti Y hasta en ti ser así Porque estoy junto a ti Siempre unido a ti Porque estoy junto a ti Y hasta en ti ser así Y hasta en ti estar Suave, suave, sexy suave, suave, sexy suave, suave, sexy me que te gusta Dime qué te gusta Mueve tus caderas, mi ritmo sexy Lo bailo despacito, mi niño suavecito Dale bien al micro que lo sepa toda mi gente Súbeme el volumen, yo te doy lo que tú quieres Suave sentimiento, es lo que quiero, es lo que siento Te anhelo y te susurro, idolatro y te miento Bailo para ti, así, así, así Dime qué te gusta, lo hago para ti Suave, suave Me siento sexy, suave, suave Soy muy sexy, suave, suave Te gusta sexy, suave, suave Me siento sexy, suave, suave Soy muy sexy, suave, suave Te gusta sexy, suave, suave Sabes qué te gusta, suave pero intenso Dime qué me quieres, dame el sentimiento Dame la panita, yo te doy mi patita Yo soy tu perrita, tu fiel cachorrita Suave, suave Suave, suave Suave, suave Suave, suave Lo bailo desmadito, me muevo a tu ladito Me gusta que me miras, probóngase y me mime Suave, suave Suave, suave Es lo que tengo dentro Suave Tu mirada Dulce Tus palabras Ven aquí conmigo Tu recuerdo vivo Tregame tu olor Tu beso Tu sudor Llámame al llegar Y dime cómo estás Escribe mi foema, soy la diva, soy tu fiera Te elegí, te encontré, por orden de Jason Bataek Sin piedad, por orden de Kruger Y diré vuelta en llamas, o colgada de unas ramas Yo te pido tu futuro, estoy en el lado oscuro Y en este infierno, que habita el averno El ordenado, te ha asesinado Y en este infierno, que habita el averno El ordenado, te ha asesinado Seguiré, me ocultaré La más clara de payas a mi daré Y al despertar, Jason me ha ordenado a ti Y pilar en este infierno, con misterio yo me siento Y de pido tu futuro, estoy en el lado oscuro Y en este infierno, que habita el averno El ordenado, te ha asesinado Y en este infierno, que habita el averno El ordenado, te ha asesinado Y en este infierno, que habita el averno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más allá La fiesta Esta noche Deja llevar Más allá La fiesta Esta noche Deja llevar Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá De lo calculable, de lo que imaginas, siéntelo, tu libertad, la juventud, el sonido, más allá. La fiesta en la tarde. Más allá. Más allá. Déjate llevar. Más allá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo una tarta rica y sabrosona para ti. Y tengo una tarta rica y sabrosona para ti. Tengo una tarta rica y sabrosona para ti. Tengo una tarta rica y sabrosona para ti. ¿No te importa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no la quieres? Pero si está muy rica. Está dulce y sabrosa. ¿De verdad que no la quieres? Ah, es que a ver qué hago, ¿eh? ¿Eh? ¿Se la doy a los perros? Seguro que ellos sí la saborean. ¿Sabes que he pasado dos horas en la cocina haciendo esta estúpida tarta? Yo tengo una tarta rica y sabrosona para ti. ¿Qué? ¿Cómo que no la quieres? ¿No te importa? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo que no la quieres? Ah, es que a ver qué hago, ¿eh? ¿Eh? ¿Se la damos a los perros? ¿La tiro? ¿O te la estampo en la cara? ¿No te importa? ¿No te importa? ¿ihi? ¿Thú? ¿Eh? ¿O te importa? ¿Ah? ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Es que a ver qué hago! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se la doy a los perros! ¡Para ti! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para ti! ¡Para mí! ¡Para ti! ¡Para mí! ¿Qué? ¿Que no la quieres? ¡Seguro que ellos sí se la comen! La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas que a mi me importa un pleno Que pasará si soy distinta a ellos No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me constan, que me odian Lo envidia, lo escorroe, mi vida les agobia Porque será, yo no tengo la culpa Mi circunstancia les insulta Mi destino es el que yo Destino es el que yo Elijo para ti ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se cree, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se cree, nunca cambiaré Quizá la culpa es mía, puedo seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mandaré firme mis ambiciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo Destino es el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se cree, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se cree, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se cree, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se cree, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se cree, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se cree, nunca cambiaré Princesa de día, reina de noche Desnudo mi alma, vistiendo tu piel Sonrisas despierto, pasiones levanto Si mi corazón apuesta en tus sueños Nunca me fui, solo quise aprender A echarte de menos Nadie se va de un lugar en el que nunca estuvo Comportamiento bipolar, la buena y la mala Es más bonito soñar que realizar sueños cumplidos Aferro la vida como viene Y así respeto la intención de mis deseos Deseos descontrolados Que afloran con tu presencia Deseos descontrolados Que afloran con tu presencia Princesa de día, reina de noche Desnudo mi alma, vistiendo tu piel Sonrisas despierto, pasiones levanto Si mi corazón apuesta en tus sueños Nunca me fui, solo quise aprender A echarte de menos Nadie se va de un lugar en el que nunca estuvo Comportamiento bipolar, la buena y la mala Es más bonito soñar que realizar sueños cumplidos Acepto la vida como viene Y así respeto la intención de mis deseos Comportamiento bipolar Comportamiento bipolar Comportamiento bipolar Comportamiento bipolar La buena y la mala Es más bonito soñar que realizar sueños cumplidos Acepto la vida como viene Y así respeto la intención de mis deseos Deseos descontrolados Que afloran con tu presencia Deseos descontrolados Que afloran con tu presencia Comportamiento bipolar 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 Sabes tú, cuántas mañanas le he llorado al sol Sabes tú, cuántas mentiras dije por amor Solo Dios lo sabe bien, solo Él puede entender Cuánto dolor, cuánto dolor hay en mi ser Sabes tú, por cuántas noches yo a la luna hablé Sabes tú, que en cuerpo y alma a ti yo me entregué Las estrellas lloran porque no estás junto a mí Cómplices de este amor Dime por qué debo estar lejos de ti Dímelo tú, que eres aquel a quien yo amé Dímelo ya, dime que no me equivoqué Confiésame, que no hay amor entre tú y yo Solo el silencio, solo el adiós Solo un amismo entre los dos Cuántos minutos le roba Vando al tiempo yo por ti Mi vida entera es un engaño al fin Quiero ser la que daré No quiero mirar de atrás ¿Qué puedo decir? Vivir sin mí No puedo más Dímelo tú, que eres aquel a quien yo amé Dímelo ya, dime que no me equivoqué Confiésame, que no hay amor entre tú y yo Solo el silencio, solo adiós Solo un abismo entre los dos Dímelo tú, dime que no me quieres más No te quiero ver más, jamás Dímelo ya, tu dolor me va a matar Dímelo yo por amar Confiésame, que es lo que fue de nuestro amor De nuestros besos, de tu luz Es mi castigo, esta es mi cruz Dímelo tú Dímelo ya Dímelo ya Dímelo ya Dímelo ya Todo el mundo sabe como yo te conocí Una noche loca como tantas para mí Que te copas risas, besos, eres uno más Pero cuando tú me miras siento que empiezo a flotar No te confundas que no soy una más Vente conmigo nene dejemos todo atrás No te confundas que yo soy de verdad Eres el hombre que busco a nadie quiero más Piensas que nosotras somos todas tan igual Vamos siempre por ahí buscando otro plan Solo pido que me des una oportunidad Vivirás toda una vida que nunca olvidarás No te confundas que no soy una más Vente conmigo nene dejemos todo atrás No te confundas que yo soy de verdad Eres el hombre que busco a nadie quiero más A nadie quiero más No te confundas que no soy de verdad A nadie quiero más Todo el mundo sabe como yo te conocí Una noche loca 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 No te confundas que no soy una más Vente conmigo nene dejemos todo atrás No te confundas que yo soy de verdad Que no soy de verdad Eres el hombre que busco a nadie quiero más Tú a nadie quiero más No te confundas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dando puertas, me paso el día sin parar, busco al hombre, que se atiende a mi vida. y sin mis ganas de amar, voy de aquí para allá, mi interior es ardor. leyendo una revista es como te encontré, mirando tu foto yo me enamoré, de tus uñas, de tu pelo, de tu forma de mirar. Luego en la pantalla yo te vi bailar. Y voy a bailar, y voy a cantar, porque ando perdida en la oscuridad, y voy a bailar, y voy a cantar, porque ando perdida en la oscuridad. Y voy a bailar, y voy a cantar, porque ando perdida en la oscuridad. Y voy a bailar, y voy a bailar, y voy a cantar, porque ando perdida en la oscuridad. Y voy a cantar, porque ando perdida en la oscuridad. Y voy a cantar, porque ando perdida en la oscuridad. Y voy a cantar, porque ando perdida en la oscuridad. Y voy a cantar, porque ando perdida en la oscuridad. Y voy a cantar, porque ando perdida en la oscuridad. Y voy a bailar, y voy a cantar, porque ando perdida en la oscuridad. Y voy a bailar, y voy a cantar, porque ando perdida en la oscuridad. Y voy a cantar, porque ando perdida en la oscuridad. Y voy a bailar, y voy a cantar, porque ando perdida en la oscuridad. Y voy a bailar, y voy a cantar. Dando vueltas, me paso el día sin parar. Busco al hombre, que se hacía en mis ganas de amar. Voy de aquí, para allá. Mi interior es ardor. Mi estrategia, mis curvas de mujer fatal. En mis labios, conjugación del verbo amar. Y ahora me haces el amor. Y haces pleno mi interior. Y voy a bailar, y voy a cantar, porque ando perdida en la oscuridad. Y voy a bailar, y voy a cantar, porque ando perdida en la oscuridad. Y voy a bailar, y voy a cantar, porque ando perdida en la oscuridad. Y voy a bailar, y voy a cantar. Y voy a bailar, y voy a cantar, porque ando perdida en la oscuridad. Y voy a bailar, y voy a cantar, porque ando perdida en la oscuridad. Yo te pisaré, contigo yo acabaré. Nunca fuiste fiel, ni siquiera te lo hacías bien. Es verdad, créelo. Es verdad, créelo. Sabes que es cierto, solo vas a acabar. Porque la vida, devuelve lo que uno da. Sabes que es cierto, solo vas a acabar. Porque la vida, devuelve lo que uno da. Ya se acabó. Ya nunca más, mi piel podrás tocar. Porque es conmenas, sabas, hija, tú morirás. Nunca fuiste fiel, ni siquiera te lo hacías bien. Es verdad, créelo. Sabes que es cierto, solo vas a acabar. Porque la vida, devuelve lo que uno da. Sabes que es cierto, solo vas a acabar. Porque la vida, devuelve lo que uno da. Se acabó. Vete ya. Se acabó. Vete ya. Se acabó. Vete ya. Vete ya. Se acabó. Arriba las manos. Siente el poder. Ven, salta conmigo hasta el amanecer. Voy volando hasta tus brazos. El dar mi amor está en mis manos. El sol nos ciega, pero andamos sin parar. Voy buscando un nuevo día, sin esa melancolía. Solo quiero verte sonreír. Si. Share. 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 Share the moment with the world. Ven y baila mi canción. La ilusión que nos invade. Desde el fondo de mi corazón. Desde el fondo de mi corazón. Share the moment with your friends. Lo más profundo de tu piel. Deja que el amor te llene. De brillo, calor e ilusión. Son tantas noches ya vividas. Sonrisas, sueños, fantasías. Tantos momentos compartidos junto a ti. Tantos miedos superados. De este amor desenfrenado. Ahora solo quiero disfrutar. Compartir nuestra felicidad. Compartir nuestra felicidad. Arriba las manos. Arriba las manos. Quiero disfrutar. Y compartir contigo. La vida y la felicidad. Share. Share. Share the moment with the world. Ven y baila mi canción. La ilusión que nos invade. Desde el fondo de mi corazón. Share the moment with your friends. Lo más profundo de tu piel. Deja que el amor te llene. De brillo, calor e ilusión. De la lugar de la oración. El amor te llene. El amor te llene. Deja me va Deja me va Deja me va Deja me va Desde ayer Para que me hagas Pero chico que te crees Que solo tengo la hora Porque tengo a más de tres detrás de mí Y ahora voy a bailar, sé que voy a triunfar Me voy a divertir, y tú detrás de mí Date la vuelta y déjame en paz No hay quien te amaré, voy a volar su verdad Date la vuelta y déjame en paz No hay quien te amaré, voy a volar su verdad Soy su verdad Déjame en paz Alguien me quiere invitar No le pienso rechazar Duraría hasta el amanecer ¿Qué voy a hacer? Y ahora voy a bailar Sé que voy a triunfar Sé que voy a triunfar Me voy a divertir, y tú detrás de mí Date la vuelta y déjame en paz No hay quien te amaré, voy a volar su verdad Soy su verdad Soy su verdad Date la vuelta y déjame en paz No hay quien te amaré, voy a volar su verdad Soy su verdad Date la vuelta y déjame en paz No hay quien te amaré, voy a volar su verdad Soy su verdad Soy su verdad Date la vuelta y déjame en paz No hay quien te amaré, voy a volar su verdad Soy su verdad Date la vuelta y déjame en paz Date la vuelta y déjame en paz No hay quien te amaré, voy a volar su verdad Soy su verdad Soy su verdad Soy su verdad Te encontré en el metro, en el cine y la excursión Te he visto en la calle, en mi puerta, en mi salón Quiero esconderme, quiero huir de esta obsesión No encuentro salida, ni el motivo de este amor No sé cómo despegarme de ti No sé qué debo de haber para huir No te puedo querer Mientras más me persigues Menos te puedo ver No te puedo querer Mientras más me persigues Menos te puedo ver No te puedo querer Mientras más me persigues Menos te puedo ver No te puedo querer Mientras más me persigues, menos te puedo ver Quiero esconderme, quiero huir de esta obsesión No encuentro salida ni el motivo de este amor No sé cómo despegarme de ti No sé qué debo de hacer para huir No te puedo querer Mientras más me persigues, menos te puedo ver No te puedo querer Mientras más me persigues, menos te puedo ver No te puedo querer Mientras más me persigues, menos te puedo ver No te puedo querer Mientras más me persigues, menos te puedo ver No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer Mientras más me persigues, menos te puedo ver No te puedo querer No te puedo querer Mientras más me persigues, menos te puedo ver No te puedo querer Mientras más me persigues, menos te puedo ver No te puedo querer Mientras más me persigues Menos te puedo ver Mientras más me persigues Soy una mujer perfecta Siempre estoy dispuesta Nunca pido nada Soy una mujer perfecta Contigo perfecta Ya no busco nada Soy perfecta de mujer Te quiero sorprender Confío en tu mirada Siempre hago lo que quiero Con o sin dinero Sigo enamorada Si me miras No quiero ni pensar Qué fuerte sensación Si me hablas No puedo controlar mi miedo No puedo controlar a todo Soy perfecta Soy perfecta Soy perfecta Soy perfecta Soy perfecta Soy perfecta Soy una mujer perfecta Siempre estoy dispuesta Siempre estoy dispuesta Nunca pido nada Soy una mujer perfecta Contigo perfecta Ya no busco nada Tengo fuego en mi interior Y siento excitación Y siento excitación Solo con tus palabras Soy perfecta Soy perfecta Soy perfectamente tuya Solamente tuya Y sigo enamorada Y sigo enamorada No puedo controlar mi miedo No puedo controlar mi miedo Soy perfecta Soy perfecta Perocheck la Soy perfecta, soy perfecta, soy perfecta, soy perfecta, soy perfecta, soy perfecta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy perfecta, soy perfecta, soy perfecta, soy perfecta. Hoy me siento libre de pensar Que te necesito, que te quiero más Beber de tu calor, comer de tu sabor Vivir con tus sonrisas, con tu fuego amor Hoy te necesito para caminar Hoy te quiero tanto porque sé que estás Pendiente de mi voz Bailando mi canción Jugando a la aventura que nos dio el amor El amor, el amor Sé que estás ahí, envuelto para ti Con más energía y ganas de vivir Todo lo que he sido, todo lo que soy Todo te lo debo, todo te lo doy Mi vida, mi ilusión Mi amor, mi corazón Mi música, mi voz, mi ritmo Toda yo Todos mis secretos, toda mi pasión Todas mis ilusión Todas mis ilusiones las recalo yo Déjate llevar No mires más atrás Olvida tus recuerdos Vamos a empezar 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 Ha sido tan difícil mantenerse aquí Después de tantos años Después de tantos años Te lo debo a ti Vivir y respirar Es cantar y disfrutar Soñar, viajar, llegar allí Donde tú estás Sé Sé Que te debo tanto Tanto amor Hoy Te regalo todo Mi calor El público es mi amor Os doy mi corazón Todas mis batallas Serás todo Mi valor Venga, Cristina, que ya hemos terminado Sí, claro Para ti la vida es tan fácil Eso ya Sonido Un saludo Tej Sonido